Hola, hola, saluditos, bienvenidos a un nuevo video. Miren, por acá estamos cocinando lo que es pechuga de pollo. Esta pechuga es pechuga asada. Se ocupa acá en el restaurante para hacer lo que son las ensaladas. Y las servimos también en la... Las servimos en sándwiches, el pollo y esto. María, ahí está el huevo. Si no lo quiere, dígale que lo vaya a hacer a la casa, la veamos. Limonero de congarrote, dígale. Pechuga, esta es la pechuga. Por allá Mauricio está haciendo lo que es el huevo. Y yo me dediqué a hacer esta pechuga de pollo. Así que acompáñenme en este video, no se lo pierdan. Y sigan viendo el video completo. Y sigan viendo con algún día. ¡Vale! Aquí seguimos en la escuela a bajar, ¿no? Haciendo la rica pechuga de pollo aquí, saludo ganando a las personas que van a sostener el canadá. Bienvenidos y bienvenida a ver al canal, que yo les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estarse suscribiendo al canal. Que yo les bendiga nuevamente, pues vamos a guardar este móvil por acá. Gracias. 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 No, no, no. Gracias por ver el video 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 Bueno, bueno gente, aquí ya está la pechuga sana Miren, eso voy a desacatar Vamos poniéndola cruda Y pues decirle que se suscriban al canal A ver si aún no lo ha hecho Gracias por ver el video para no aburrirse a ustedes Y no aburrirme Yo que Dios les bendiga Y nos vemos en el próximo video Si Dios lo quiere Saluditos ahí Muchas bendiciones a todas las personas